Ya vi los nuevos episodios de Amphibia y estuvieron bien, y aunque a muchos de seguro les ha gustado el capítulo Spryby, aquí la verdad tendré una opinión un poco diferente pues con Bandante Ann me ha gustado mucho y me ha dejado muchas cosas que decir. Del capítulo Spryby a pesar de ser bueno no tengo mucho que comentar, así que comenzaré con este. El capítulo en resumen trata acerca de una misión en la que la resistencia debe recibir unos suministros por parte de un aristócrata familiar, pero la ruta es peligrosa debido a que hay un gran cañón láser muy cerca vigilando, es entonces que dos equipos de dos deben ir a encargarse de destruir el cañón, una pareja debe ver el escudo que lo protege y la otra aprovechará en destruirlo. Es entonces que Spryby, Ivy, Stumpy, Fern, de quien sinceramente no recuerdo haberla visto antes o no me habría dado cuenta pero en serio no la recuerdo. Continuando, ellos cuatro divididos en dos grupos son los encargados de esta misión, el problema es que Spryby y Ivy irán separados. Más adelante cuando todos llegan al lugar donde está el cañón, Sasha les da unas indicaciones y se ponen manos a la obra, pero en el camino Spryby se saca una carta falsa haciendo que él y Ivy sean pareja de la misión. Y todo bien, pero una serie de problemas ocurre, casi todo se va al diablo y por los pelos la misión es exitosa. Al final Sasha explica la razón real de la que Spryby y Ivy debían ir separados, era porque ambos necesitaban proteger a los especialistas, o sea Stumpy y Fern. Entonces el señor Rico llega con los suministros y no es más ni menos que el papá de Wally. Y se acaba el capítulo. Como dije antes, es un buen capítulo pero no tengo mucho que comentar. Ahora, con el episodio Comandante Anne, el capítulo empieza inmediatamente después de lo sucedido en Escape to Amphibia. Anne y los plantar intentan esconderse y se dirigen al pueblo de Wardwood que está hecho ruinas. En eso unos gusanos gigantes que estaban siendo controlados mediante unos collares los van a atacar, pero son rescatados por Sasha y los demás integrantes del pueblo. Esperen, ¿ese es Leopoldo Loggle? Continuando, van a la casa de los plantar, entran al pasadizo secreto de la primera temporada donde están todos. Se ponen al día y en medio de eso, Sasha nombra a Anne líder de toda la resistencia, sin explicar la razón real por ahora. Después, Sasha explica que planean destruir una base donde se fabrican los collares que manipulan a los gusanos y al día siguiente se ponen manos a la obra. Y como era de esperarse, Anne no sabe cómo dirigir al equipo, por lo que tienen varios tropiezos y al final, un gusano gigante atrapa a la mayoría. Anne se harta de todo y le exige la verdad a Sasha, a lo que ella responde que no quiere estar a cargo, porque precisamente eso fue lo que arruinó su amistad. Al final, Anne en un acto valiente, por no decir sweet, se lanza el gusano a lo que Sasha también entra a la boca de la bestia y manda al equipo a usar una estrategia de escape. Al final funciona, destruyen la base y salen victoriosos. De regreso, Sasha es nombra nuevamente líder de la resistencia, se reconcilia con Anne y esta vez de forma definitiva. Ah, y esta última vuelve a perder su zapato y tener ramas en el pelo para no alterar el orden natural de las cosas. Y se acaba el capítulo. Debo decir que tenía bajas expectativas de este capítulo y fue el mejor de los dos en mi opinión. Al principio pensaba que Sasha estaría ausente y de viaje en una misión con Grimm y ante la ausencia de un líder, sería Anne nombrada líder de la resistencia, por lo que la reunión y reconciliación de ambas sería hasta después, pero no fue así, ya que al parecer hay cosas más importantes que se avecinan y debían darle ya un cierre a esto. Y me gustó el resultado final. Otra cosa que me gustó es que a pesar de que Anne es la protagonista, me preocupaba que también deba lidiar con el peso de liderar un equipo por el hecho de que esto le estaría quitando importancia a Sasha, quien es la que tiene más experiencia y a lo largo del capítulo es evidente que Anne no está lista. Y me gusta ese detalle, que a pesar de ser la protagonista de la serie y tener un buen corazón, no tiene que ser perfecta en todo. Y eso lo vemos a lo largo del capítulo. Quizás más adelante aprendan sobre cómo liberar a la resistencia. Y aquí quiero dar otra opinión. Sé que Anne, cuyo desarrollo en la serie es increíble, pero personalmente el desarrollo de Sasha me ha gustado mucho más. Y eso que no era mi favorita. Cuando nos la presentaron como una egoísta manipuladora con hambre de poder, a todos nos cayó muy mal. En la segunda temporada y parte de la tercera, a pesar de tener pocos capítulos, vemos su transición de villana tiránica que quería gobernar todo, a una chica que al ver las pésimas consecuencias de sus actos aprendió por las malas, el verdadero significado de la humildad, honestidad y no menos importante, amistad. Aunque aún tiene un poco de ese carácter que todos conocemos. Si me lo preguntan, a mí me gustó más el desarrollo de Sasha que el de Anne. Esto de nuevo, en mi opinión personal. Ah, y su rediseño también está increíble. Y bueno gente, eso es todo lo que tengo que decir de ambos capítulos. Y a ti, ¿qué tal te parecieron? ¿Te gustaron los episodios? Te denle en los comentarios y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.